Muy buenas noches para todos, les invito a que se pongan de pie y damos inicio a esta asamblea de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantamos con mucha alegría. Yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Yo te digo que si tú alabas verás la gloria de Dios. Yo te digo que si tú alabas verás la gloria de Dios. 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 Yo te digo que si le cantas verás la gloria de Dios. Yo te digo que si le cantas verás la gloria de Dios. 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 De mí se acordó, se llevó mi pena, se llevó mi llanto, y de su esperanza mi corazón lleno. Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, él me levantó y me liberó. Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, me levantó y me liberó. Rompió mis cadenas, curó mi pecado, me dio vida nueva, y me llenó de amor, por eso le canto, por eso le alabo. Con toda mi alma, Cristo mi Señor, mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, él me levantó y me liberó. Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, él me levantó y me liberó. Esa noche nos vamos a gozar con Jesús el mazareno, esa noche nos vamos a gozar con Jesús el mazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno, invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno. Marta, le digo a Jesús, mi hermano se me murió, Marta, le digo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si tuvieras reír como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras reír como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá. Con Jesucristo se moverá, se moverá, se moverá. Si tienes ve, se moverá, se moverá, se moverá. Yo no sé a lo que tú viniste pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé a lo que tú viniste, pero yo vine a la barra. Sobre las aguas aquel que caminó, sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está caminando. y que yo me siento pentecostés, la cabeza, y que yo me siento pentecostés. Aleluya, 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 amén, 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 amén. Muy bien, les invito a que se sienten, vamos a prepararnos más especialmente para abrir el corazón. Te invito a que cierres tus ojos, a que abras tus manos en esa postura de oración, sobre todo que abras tu corazón, que es esa disposición a dejar que el Señor se manifieste en ti como Él quiera. Tu vida necesita de Dios y Él está aquí para ayudarnos, está aquí porque lo prometió. Él dijo, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí en medio de ellos estaré yo. Y para ayudarnos a abrir más el corazón, tenemos un cántico de alabanza. sólo Dios, sólo Dios, sólo Dios, en tu satrio Señor, quiero estar, tú mi tesoro y porción, mi delicia Señor, mi fortaleza, mi vida, mi Dios, y mi todo. alma mía, no busques nada más, para ti basta Dios y sólo Dios. sólo Dios, sólo Dios, sólo Dios, en tu satrio Señor, quiero estar, tú mi tesoro y porción, mi delicia Señor, mi fortaleza, mi fortaleza, mi vida, mi Dios, mi Dios, y mi todo. alma mía, alma mía, no busques nada más, para ti basta Dios y sólo Dios. Dios, alma mía, alma mía, no busques nada más, para ti basta Dios y sólo Dios. gracias Jesús, gracias Señor, gracias por congregarnos en este lugar, sigue derramando el Espíritu Santo, sigue llenando todo nuestro ser con su presencia, nosotros cantando, lo invocamos de manera más especial. transformando el Espíritu Santo, Espíritu Santo, me estoy llamando, quiero que vengas y mores, nos llenes de ti, Espíritu Santo. Señor, estoy humillado, quiero la promesa que Cristo nos dio al partir, ven Espíritu Santo y lléname, ven aquí a Esmorada, toma mi corazón, hazlo tu habitación y nos salgas, quiero que seamos uno, nos salgas. Oh, llenados de ti, llenados de ti. Ven, Espíritu Santo, ven en el nombre de Cristo Jesús, ven y derrámate en este lugar, derrámate en los hogares donde esos hermanos nuestros están conectados en comunión con nosotros. Ven a cada corazón, inúndanos, nosotros poniéndonos de pie y abriéndote el corazón de par en par te recibimos. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, ven a llenarlo todo, a inundarlo todo con tu santa y gloriosa presencia. Ven, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, abrázanos, envuélvenos, inúndanos, llénanos, sácianos con tu presencia. Ven, Espíritu Santo, mis hermanos y hermanas, invoquen el Espíritu Santo, ábranle el corazón. Que sus vidas, nuestras vidas sean inundadas con su santa presencia. Bendito y alabado sea Él, alabado seas tú, Espíritu Santo, alabado y glorificado sea Dios. Santo, santo eres, gloria, gloria, adoración y honra. Ven a calar en lo profundo del corazón, ven en el nombre de Cristo Jesús, ven. Ven, ven y lléname, ven, ven y no salgas, ven, Espíritu Santo, lléname, ven aquí es morada, toma mi corazón, hazlo a tu habitación, hazlo a tu habitación y no salgas, quiero que seamos uno, no salgas, oh, llénanos de ti, llénanos de ti. Ven, ven, Espíritu Santo, apodérate de todo nuestro ser, toma control total de nuestras vidas, ven a disponernos para Cristo y para el Padre. Ven, Espíritu Santo, que todos estos siervos y siervas sientan tu presencia, tu fuerza, obrando en ellos. Ven, ven, Espíritu Santo, a santificar nuestras vidas, ven a abrir todas las puertas que estén cerradas, ven a soltar todas las ataduras, a romper las cadenas, ven, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, ven, llénanos, inúndanos, ven, Espíritu Santo, que se sienta el fuego santificador de tu presencia. Espíritu Santo, te estoy llamando, quiero que vengas y mores, nos llenes de ti. Espíritu Santo, estoy humillado, quiero la promesa que Cristo nos dio al partir. Ven, ven, Espíritu Santo, lléname, ven aquí a explorar, toma mi corazón, hazlo tu habitación y no salgas, no salgas, quiero que seamos uno, no salgas, oh, llénanos de ti, llénanos de ti. Sigue tocando todo nuestro ser, sigue entrando en lo más profundo, en lo más íntimo de nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, ven por los méritos de Cristo Jesús, ven, Espíritu Santo, toma nuestras vidas por completo. Que se sienta que tú estás aquí, que tú estás ahí, derramándote en esos siervos y siervas que me escuchan a través de la internet y de la radio. Ven, Espíritu Santo, en este momento queremos alabar a Cristo bajo tu fuerza, bajo tu inspiración. Alabar a Cristo y al Padre, bendito y alabado sea Dios. Los que tienen el don de lenguas, úsenlo en este momento. Alaba y glorifica a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón. Alégrate y gózate porque Él está aquí, Él está ahí. Alábale y ensálsele con confianza absoluta, porque Él se complace en tu alabanza. Se alegra por tu alabanza, bendito sea Dios, adorado y ensalzado. Gloria, alabanza y honra a Él, ahora y eternamente. Gloria a Dios. Alábale, alábale que se oiga esa alabanza. Suéltate en el nombre de Cristo. Suelta tu lengua, deja que Él, el Espíritu Santo, te mueva a alabarle, a glorificarle, a ensalzarle. Bendito sea Dios. Tu trono de alabanzas quiero llenar, tu trono de adoración quiero adorar. Quiero llenar, tu trono de adoración quiero llenar, tu trono de adoración. Quiero llenar, tu trono de adoración quiero adorar. Quiero llenar, tu trono de adoración quiero adorar. Bendito sea Dios. 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 gracias por tu amor, por tu misericordia gracias por darnos este tiempo para estar en tu presencia para seguir recibiendo de ti gracias por la compañía de nuestros hermanos, los santos de nuestros amigos, los ángeles de tu madre, que es nuestra madre de María a quien saludamos diciéndole Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gracias por permitirnos estar en tu presencia Señor gracias por tu amor, por tu misericordia que en esta noche podamos ayudados por tu gracia tener un encuentro corazón a corazón contigo así sea siéntense vamos a tener una breve reflexión quiero hablar un poquito sobre el tema del mal particularmente de que estamos en batalla en el día de mañana tendremos a la celebración de una fiesta pagana que se ha ido extendiendo mucho por el mundo en estos días que tuve la oportunidad me vi obligado a salir a comprar algunas cosas vi como tienen ya muchos accesorios en las tiendas para la celebración de Halloween una fiesta pagana una fiesta vinculada al mal y como el mal se expande como el mal es astuto como estos seres con inteligencia muy elevada van calando en la sociedad calando penetrando en nosotros poco a poco a través de muchos accesorios a través de programas de televisión a través de nuestros propios amigos ya contaminados afectados mentalmente a quienes no les importa una cosa ni la otra porque viven así como verdaderos paganos eso es una realidad y entre nosotros los mismos cristianos o supuestos cristianos católicos también el gran mal del secularismo como estamos en los domingos en la iglesia y a veces incluso en la asamblea de oración de los lunes probablemente de los viernes y en otras actividades pero gran parte de nuestro tiempo en las cosas del mundo y comulgando con las fuerzas del mal en el sentido de que nosotros nos confabulamos con ellas al abrir puertas al celebrar hay muchas personas que ven esto como simplemente cultural como una celebración sin trascendencia esto de la fiesta de Halloween y se compran su calabaza y le hacen estas cosas una boquilla a los ojos y ponen una vela adentro y compran esos otros accesorios y adornan la casa y son personas que van a misa los domingos como que son verdaderos cristianos pero en realidad no lo son son ignorantes son ignorantes en su ignorancia hacen esas cosas y no saben cuánto complican su vida porque están abriendo puertas al mal cada vez que usted accede a celebrar una fiesta que está vinculada al mal usted le está dando permiso al mal para que se instale en su vida y en su casa en los suyos también usted está abriendo puertas hay muchas personas que están dentro de la iglesia católica y se jactan de decir que son católicos que son cristianos pero no son no lo son y es una lástima porque entonces son un mal testimonio para aquellos que quieren tener un encuentro con Dios que lo andan buscando pero ven que usted mezcla una cosa con la otra no quiero yo imaginar en cuántas casas de las de ustedes ya tienen esos accesorios de Halloween no quiero imaginarlo no quiero imaginarlo porque eso es tan indignante así como un padre cuando ve que un hijo comete un error garrafal un error peligroso se siente impulsado a ponerle un castigo grande es lo mismo también que los que practican la hechicería o sea que los que vienen a misa los domingos participan en las asambleas de oración pero algunos días de la semana o algunas veces al mes van a donde un curandero donde un hechicero donde un psíquico donde estas personas que adivinan que son instrumentos del mal instrumentos que el mal usa para manipular tu vida hay personas que tienen también una adicción a los horóscopos y van buscando siempre en el periódico en los diarios en las revistas lo primero que buscan es el horóscopo para ver que dice tu signo todos esos son instrumentos del mal estamos en batalla en una guerra en una lucha yo diría encarnizada y hay que trabajarla pero para poder hacerlo lo primero que se necesita es una evangelización una evangelización esto lo he dicho muchas veces cuando hablo de evangelización estoy hablando de conocimiento conocer las verdades de nuestra fe conocer todo lo que tiene que ver con el mal y eso no es nada difícil y usted no tiene que esperar que el padre Darío y ningún otro predicador o predicadora necesariamente venga a hablarte de eso tú puedes buscar libros tú puedes hacer un proceso de auto evangelización con todo lo que la iglesia te provee eso es en caso de que no tengas esa oportunidad de participar digamos en un proceso de evangelización que te afiance en la fe pero tú tienes la oportunidad de hacerlo personalmente muchas personas no se han quedado en la periferia de la fe sino que han remado mar adentro no se han quedado ahí en la orilla sino que han remado mar adentro porque han procurado conocer más a fondo todo esto que tiene que ver con nuestra fe han estudiado y saben principalmente esos son los predicadores hoy los predicadores casi todos los predicadores que conozco fueron personas que no esperaron hacer cursos sino que hicieron un proceso personal de auto evangelización hicieron un proceso de búsqueda de profundización en todo eso que escucharon leyendo los documentos de la iglesia leyendo libros escritos por autores autorizados por la iglesia reconocidos aceptados por la iglesia y es la manera en como usted va a luchar contra las fuerzas del mal mientras usted sea un ignorante una ignorante y esté mezclando una cosa con la otra usted va a estar siempre a merced de las fuerzas del mal el mal estará burlándose de usted estará jugando con usted va a necesitar hacer un proceso de evangelización sólido en que usted conozca las verdades fundamentales de la fe y todo lo que se relaciona con el mundo del mal como obra el mal como se manifiesta en el día a día como llega a tu vida como tienta el mal todo eso hay que trabajarlo tú no puedes quedarte ahí porque eres culpable si no haces ese proceso si no buscas profundizar en la persona de Cristo y en todo lo que tiene que ver con él usted es culpable porque se ha conformado con lo poco que recibe a través de las predicaciones eso no es suficiente no es suficiente por eso dije que los predicadores que son los que se sumergen principalmente en todas esas cosas terminan predicando precisamente por eso porque conociendo por la lectura por indagar por hurgar en todo eso se van capacitando y se hacen también pues maístros en el sentido de que enseñan lo hacen a través de las prédicas pero es porque han buscado no se han conformado con todo eso que escuchan sino que han querido ir más allá han remado mar adentro como lo dijo Jesús a Pedro Pedro rema mar adentro y allá fue donde sucedió la pesca milagrosa para vencer al mal necesitamos conocerlo conocerlo en todo lo que es posible conocerlo y Dios se ha encargado de que todo lo que necesitamos conocer sobre el mal esté ahí para que lo aprendamos y podamos combatirlo combatirlo porque la razón por la que muchas personas están atadas y son también instrumentos para que otras personas estén atadas es precisamente la ignorancia la ignorancia se comienza por lo que es el conocimiento por el conocimiento acompañado de una vida sólida de oración hay que orar usted no va a vencer a satanás solamente con el conocimiento necesita irremediablemente de ese conocimiento es decir conocer al enemigo conocer a Dios en todo lo que es posible pero también pedir las armas que Dios provee para esa lucha y esas armas vienen a nosotros por medio de la oración por medio de la oración ustedes pueden leer a Efesios capítulo 6 para que ustedes lean un texto donde el apóstol Pablo habla muy claramente sobre nuestra lucha contra las fuerzas del mal dice porque nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso sino contra las fuerzas del mal nos enfrentamos contra tronos potestades principados dominaciones dice nos enfrentamos contra todo eso y sigue diciendo entonces cuáles son las armas la armadura que Dios pone en nosotros la oración es clave la oración es clave hay personas que no oran que no oran hay personas que están esperando recibir liberación cada vez que van a la asamblea cada vez que van al grupo de oración pero eso no es correcto eso no es correcto lo correcto que usted busque todo eso en su casa a través de una vida sólida de oración usted que saca muchísimo tiempo para hablar por teléfono y gasta un tiempo precioso hablando por teléfono o viendo televisión o haciendo otras cosas saque tiempo para estar frente a Dios para hablar con Él porque Él es el único que puede ayudarnos es el único pero claro eso de una vida de oración va a depender del conocimiento ustedes recordarán que el apóstol Pablo dice que la fe entra por el oído ¿verdad? por la evangelización hay unas verdades que se proclaman y que tú tienes que recibir aceptar en tu vida y esas verdades te llevan a una intimidad a una relación con Dios que se va haciendo cada vez más íntima si es persistente ¿me escuchan? entonces es importante muy importante que ustedes hagan vida de oración y esto no es un juego hay personas que se quejan de que el mundo está cada día peor que si la fiesta de Halloween que si van a hacer muchos ritos muchas cosas nosotros no deberíamos estar preocupados por eso si lleváramos una vida de oración constante hoy quieren orar hoy quieren hacer vigilias y mañana hacer vigilias para enfrentar las fuerzas del mal para enfrentar esos ritos que hacen los satánicos pero eso no sería preocupación para nosotros si lleváramos una vida permanente de oración un diálogo una relación íntima con el Señor no tendríamos que preocuparnos por eso porque las fuerzas del mal son nada en comparación con el poder de Dios el infinito el eterno el creador de todo el mal lo ejercen criaturas el mal lo ejercen criaturas criaturas como nosotros más inteligentes porque son sobrenaturales una inteligencia muy fuerte una inteligencia muy aguda pero son vencibles porque ante Dios son nada y dice Jesús todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra todo poder por lo tanto todo depende de Cristo Jesús y no deberíamos estar angustiados preocupados por una cosa u otra tantas personas centradas en las vanidades de esta vida en las vanidades en cosas sin sentido en cosas vacías como que eso habla muy mal de ti cuando tú te centras pensando en las modas en que si estos zapatos que salieron en que si esto que salió que aquello cuando tú te centras en todo esto está hablando muy mal de ti todo eso porque está hablando de que tú tienes la cabeza vacía que eres una persona enferma por dentro que necesita un proceso real de transformación en tu vida el mal te entra por ahí por la vanidad porque conoces el vacío de tu vida lo hueco que eres lo hueca que eres que no hay nada en ti o muy poco porque centras tu vida en esas cosas de este mundo cuando lo más importante lo más sólido lo más importante lo sustancioso pasa desapercibido para ti eso es preocupante es muy preocupante el mal entra por ahí por todo eso tu ignorancia no te exime de recibir los ataques del mal es todo lo contrario como he estado diciendo que hay personas que dicen bueno pues yo no lo sabía les decía yo hoy en la tarde en una formación unas religiosas una persona no deja de tener peligro caminando por una zona donde hay arena movediza porque ignora que ahí hay arena movediza al contrario tu ignorancia te hace estar más en peligro es tu ignorancia alguien me preguntaba que si una persona que peca pero no conoce a Cristo que si se pierde que si corre el peligro pues si corre el peligro de perderse por eso mismo y le puse como ejemplo el hecho de que alguien camina por un terreno donde hay arena movediza el hecho de que ignore que hay arena movediza no le va a librar del peligro en cuanto pise ahí en arena movediza se va a hundir y eso mismo pasa con los que buscan el mal los indígenas por ejemplo los indígenas se salvarán ellos que no conocen a Cristo los que viven digamos en tribus muy profundas en el bosque por allá que todavía no han sido evangelizadas que no conocen nuestra civilización se condenarán bueno muchas de esas tribus adoran demonios y quien hace eso pues corre el peligro de perderse indiscutiblemente no se nos ha dado ningún otro nombre en el cielo y en la tierra por el cual podamos ser salvados sino solo el nombre de Cristo Jesús hay que conocer a Cristo hay que buscarlo muchos se pierden y aún a pesar de toda la evangelización de todos los conocimientos que se proveen a través de los medios de comunicación vivimos en una sociedad donde hay mucho paganismo hay mucho paganismo personas incluso que eran de la iglesia y han abandonado la iglesia se han dedicado a las cosas del mundo se hicieron paganas y andan ahí se salvarán esas personas bueno ojalá que la misericordia de Dios los ayude pero si se apartaron del camino se apartaron se apartaron a veces queremos ser muy optimistas muy alegres queriendo hablar de salvación pero no 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 se puede mezclar una cosa con la otra no es verdad que la suerte de quien no se ha esforzado que la suerte de aquel que ha hecho y deshecho será la suerte de aquel que se esforzó del justo del que practicó no es verdad no será la misma suerte para esas personas irán a lugares diferentes y hay que estar conscientes de eso ¿verdad? eso es así hay que luchar estamos en una lucha contra las fuerzas del mal y la ignorancia es una desventaja para ti la ignorancia que no te permite entrar en una relación con Dios porque no lo conoces y esa relación es por la oración y todo lo que se agrega a partir de ahí todo lo que se va desatando los conocimientos que Dios te va proveyendo en el camino para que te hagas un siervo una sierva mucho más aguda en la lucha contra las fuerzas del mal el apóstol Pablo nos mira así mira al cristiano como un soldado como un soldado de Cristo Jesús y eso es lo que somos realmente y aunque es verdad que no hay que andar paranoicos y asustados toda la vida tampoco debemos andar descuidados tenemos que vivir la vida con normalidad pero en una relación real con Dios normal pero real con nuestro creador con nuestro padre celestial hay que tener una relación íntima con él usted no puede dar larga a esto es tiempo de que comience ya usted haga un sacrificio así como usted hace dietas para rebajar hace digamos ciertos proyectos que exigen sacrificios y usted los lleva a cabo propóngase que sea un proyecto en su vida hacer oración tener oración formarse mucho más conocer más a Cristo y tener una vida de oración porque eso será inevitable usted conoce a Cristo y será inevitable que usted no quiera hablar con él relacionarse con él que el Señor nos conceda la gracia de dejar de ser mediocres cristianamente para pasar a ser los discípulos y discípulas que Él quiere que seamos así sea entonces tenemos un cántico que nos prepare para orar desnudo mi alma solo por ti adhiero mi ser totalmente a ti inclino mi cuerpo ante ti dependo solo de ti en la pobreza de lo que soy o en la riqueza de tu amor yo quiero adorarte adorarte rendirme a tus pies adorarte en adoración en adoración en mi aquí Señor en entrega total en espíritu y verdad en adoración me humilló Dios me humilló Dios y su riso mi corazón se constra ante ti en adoración en adoración desnudo mi alma solo por ti adhiero mi ser totalmente a ti inclino mi cuerpo ante ti tratando solo de ti en la pobreza de lo que soy o en la riqueza de tu amor yo quiero adorarte adorarte rendirme a tus pies adorarte en adoración en mi aquí Señor en entrega total en espíritu y verdad en adoración me humilló Dios y su riso mi corazón se constra ante ti en adoración te invito a que te pongas de pie vamos a orar quiero que sepan también que la liberación de uno depende también de la evangelización hay personas que vienen porque son traídas por quienes tienen un poco más de conciencia pero son personas del mundo que descubren que tienen ciertos problemas ciertas dificultades opresiones cadenas ataduras y entonces buscan como resolver ese problema y llegan hasta uno pero es como tirar perlas a los cerdos porque esas personas que son del mundo vuelven al mundo y entonces son doblemente oprimidas encadenadas atadas porque por ignorancia no saben como proceder para luchar contra ese enemigo que está ahí y que usa como arma también la ignorancia quiere que permanezcamos en la ignorancia porque desconociendo el misterio de Dios él puede obrar con mayor libertad en nuestras vidas en este momento yo quiero invocar el Espíritu Santo que venga sobre ti sobre mí sobre todos que el Espíritu Santo venga a evangelizar nuestro ser a iluminar todo lo que somos Dios quiere liberarte quiere desatarte pero sobre todo quiere atraerte hacia él para que le conozcas para que le ames para que te entregues por completo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo sobre estos siervos y siervas ven Espíritu Santo sobre todos nosotros ven en el nombre de Cristo Jesús ven Espíritu Santo penetra en cada corazón en cada persona que me escucha en este momento ven tal como Cristo te ha prometido ven Espíritu Santo por la gloriosa intercesión de María ven por la gloriosa intercesión de los ángeles ven por la gloriosa intercesión de todos los santos por los méritos de la oración de la iglesia ven Espíritu Santo ven apodérate de todos nosotros inúndanos llénanos todos los que tienen el don de orar en lenguas úsenlo con potencia no se limiten desátense en el nombre de Cristo Jesús atrévanse a usar ese don que Dios les ha concedido bendito y alabado sea Él ahora y eternamente alaba y glorifica en salsa a tu creador a tu redentor bendito y alabado sea Él por siempre santo santo eres gloria a ti Dios mío Señor mío todo el honor la alabanza el poder y la honra tuyos por siempre bendito y alabado santo santo eres gloria a ti gloria 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 alabanza alabanza santo santo eres manifiesta tu poder Señor en este momento que la fuerza del Espíritu Santo penetre en lo más íntimo de todo nuestro ser ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo sigue calando ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús ven ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven 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 Espíritu ven 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 Espíritu Santo ven 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 Espíritu Espíritu, haz los hoy testigos de Cristo, Espíritu Creador. Ven, 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 Espíritu, haz los hoy testigos de Cristo, Espíritu Creador. Ven, ven, Espíritu Creador, ven, ven. Sigue tocando nuestras vidas, está aquí el Espíritu Santo, se está derramando en todos ustedes, aquí y allá, está calando, siente como el Espíritu Santo penetra y quebranta tu corazón, sensibiliza todo tu ser. Dios está aquí con nosotros y está ahí con ustedes, mis hermanos, a través de la internet y de la radio, porque Cristo nunca nos abandona, nunca nos abandonará. Podemos contar siempre con Él, aquí está Él, ahí está Él contigo. No importa la distancia, Él es Dios y está tocando, está tocando por el Espíritu Santo, está obrando en tantas personas en este momento. Bendito, alabado sea Dios, que está tocando nuestras vidas de manera tan especial, bendito y alabado sea Dios. Usen el don de lenguas nuevamente, usa tu don de lenguas, úsalo, deja que te unja Dios tu don de lenguas. Alaba, alaba y glorifica. No tengas miedo, ustedes que están en casa o a través de la radio, que ya tienen el don de orar en lenguas, úsenlo también. No se acomplejen, alaben y glorifiquen a Dios, que se complace en que lo hagamos, en que le alabemos. Bendito eres, santo, santo eres, Dios mío, Señor mío, que grande es tu amor, que grande es tu misericordia. Bendito eres, adorado eres, ensalzado, glorificado, santo, santo, santo eres. Está orando por un poder. Bendito eres, Dios mío, gloria a ti, Señor mío y Dios mío. Quiero también orar por liberación en este momento. Orar por tu liberación. Abandona todo tu ser ante la presencia de Cristo, Él está aquí. Jesús está aquí. Créeme. Aunque te parezca que no es así, Él está aquí, frente a ti en este momento. Y está ahí en tu casa. Frente a ti en este momento. Y espera que tú le entregues tus cadenas, tus ataduras. Probablemente ataduras y cadenas que tú no conoces, pero que debes entregar. Las que tú conoces, las que no conoces, entrégalas. Deja que el Señor se apodere de ti, te libérete, te desate. Porque muchos de ustedes tienen los sentidos embotados precisamente por esas ataduras, cadenas que hay. Sobre todo con una pereza espiritual que los está dañando, que los está afectando profundamente. Esa pereza, esa incapacidad para perseverar en la oración, para perseverar en el Señor. Logras ir a misa todos los domingos por el hábito de ir o venir aquí por el mismo hábito. Pero eso es todo, porque no trasciendes, no das más y Dios está pidiendo más de ti. Recibe un lavado con la preciosísima sangre del Cordero de Dios. La sangre más preciosa, más valiosa del cielo y de la tierra, la sangre de Cristo Jesús. Sangre de valor infinito en realidad. La sangre de Cristo que está cayendo sobre ti, sobre mí, sobre todos. Nos está liberando. Recibe liberación. Recibe liberación porque Dios se compadece de ti. Y en este momento estás rompiendo cadenas, desatando ataduras. Él está abriendo puertas que estaban cerradas en tu vida. Él está disipando las tinieblas que te envolvían. En este momento su poder está sobre ti. Te está liberando el Señor. Recibe esa liberación. Y mientras el Señor te libera, alaba y glorifica a Dios conmigo. Bendito y alabado Señor. Alábale que se oiga esa alabanza. Aquí y allá todo el mundo alaba y glorifica a Dios. Liberación. 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 Que te desate el Señor. Que te libere el Señor. Liberación. Liberación. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Desata, Señor. Expulsa de la vida de tus siervos y siervas toda presencia del mal. Realiza tu voluntad en medio de nosotros. Bendito y alabado sea. Por sigue alabando. Sigue glorificando. Hasta que se rompan las cadenas y se desaten las ataduras. Hasta que se abran las puertas que están cerradas. Bendito y alabado sea Dios. Gloria. 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 Liberación. Liberación. Para ti. Liberación. Bendito y alabado sea Señor. Santo eres. Grande eres. Poderoso. Majestuoso eres. Gloria a ti Dios mío. Señor mío. Gloria a ti. Gloria. Gloria y alabanza a ti. Santo eres. Bendito eres. Gloria a ti. Gracias Jesús. Gracias Señor mío. Bendito y alabado por siempre. Gloria a ti. Gracias. Puedes sentarse un minuto para descansar. Eres mi protector. Llenas mi corazón con canticos de liberación, de angustias me guardarás. Confiaré que en ti, confiaré que en ti, confiaré que en ti, el débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Confiaré que en ti, confiaré que en ti, eres mi protector, llenas mi corazón, con canticos de liberación, de angustias me guardarás. Confiaré que en ti, confiaré que en ti, confiaré que en ti, el débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Confiaré que en ti, confiaré que en ti, confiaré que en ti. En este momento, todos los que tienen el don de orar en lenguas, que comiencen a orar en lengua por un tiempo prolongado hasta que yo les avise. Confiaré que en ti, 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 confiaré que en ti. Confiaré que en ti, 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 confiaré que en ti. Confiaré que en ti, confiaré que en ti, confiaré que en ti, confiaré que en ti, confiaré que en ti. gloria y alabanza a Dios liberación para todos liberación para todos gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios el Señor está liberando y alabado sea el Señor liberación, liberación, liberación llévate Señor todo lo que no es tuyo ni nuestro todo el mundo alabe y glorifique a Dios, abre tus labios los que tienen el don de lenguas y los que no, alaben y glorifiquen alabado sea Dios, santo eres, abre sus labios, proclama la grandeza de Dios que está en medio de nosotros santo, santo eres, bendito y alabado, gloria, gloria a tu gloria y alabanza a ti, santo, santo eres, alábale, alábale, ensálzale, gózate en la presencia del Dios vivo que está en medio de nosotros bendito sea Dios, bendito sea Dios, adoración y alabado sea Dios, gloria a ti, gloria a ti, gracias Jesús, gracias Señor mi Dios santo eres, alabado sea por hoy y por siempre, gracias Jesús, gracias Señor quiero también en este momento orar así como estamos por los que están físicamente enfermos pedir al Señor que toque en este momento, que te toque y te sane toca Señor, toca y sana a tus siervos y siervas enfermos y enfermas ven ven a tocarlos mis hermanos y hermanas reciban la fuerza sanadora de Jesús Él está aquí, está ahí en tu casa está obrando en tu vida curándote hay algunas personas que vinieron aquí y se conectaron con fuertes dolores de cabeza y esos dolores comienzan a desaparecer en este momento hay también mujeres con problemas en los ovarios como está mostrando el Señor que están siendo curadas algunas de ellas con problemas serios pero que están siendo curadas en este momento hay una persona que tiene ya varios días con un fuerte dolor en lo que es la boca del estómago como solemos decirle y en este momento está recibiendo sanación y ese dolor está desapareciendo alabado sea el Señor hay una persona que tiene un problema en la médula la médula espinal esa persona está a través de la internet ni siquiera sé si está conectada o alguien está orando por ella yo solo solo sé que hay una persona que por medio de esta oración está siendo curada de un problema en la médula espinal bendito y alabado sea el Señor gloria a ti santo eres gracias Jesús también hay una persona que tiene un fuerte problema cardíaco esa persona está desde los Estados Unidos y en este momento tú sientes un fuerte calor en el pecho es que el Señor está restaurando tu corazón pero no obstante recibir la sanación y tener como esa certeza deberás ir donde tu cardiólogo para que él sea el que certifique que la sanación ya ha sido dada en ti bendito y alabado sea el Señor gloria a ti gracias Jesús hay muchas sanaciones de diferentes complicaciones problemas en el cuerpo de muchos de ustedes están recibiendo sanación personas con problemas musculares también hay personas con problemas nerviosos que están recibiendo sanación en este momento sanaciones muy importantes en ese sentido alabado sea el Señor hay una persona que tiene problemas en el oído izquierdo y está recibiendo sanación en este momento es una mujer lleva ya muchos días con ese problema y el Señor te está curando alabado sea el Señor hay una mujer también que tiene problemas para orinar y una complicación bastante fuerte porque ella sufre mucho por ese problema que tiene pero ya ese problema termina en este momento porque el Señor te está tocando y te está sanando alabado sea el Señor hay muchas personas que están siendo curadas en este momento muchas personas y a su tiempo verificarán la sanación y darán testimonio de esa sanación y yo quiero pedirte que te pongas de pie nuevamente vamos a invocar la unción sobre todos pedirle a Dios que nos unja todos necesitamos esa unción de Dios es como un abrazo glorioso que nos da el Padre el Hijo y al Espíritu Santo Dios está aquí y quiere ungirte Dios está ahí en tu casa y quiere ungirte Padre Padre en el nombre de Cristo te suplicamos que unja a tu pueblo en este momento unge a tu pueblo úngelo en este momento Padre derrame ese aceite santo sobre cada persona sobre cada persona que me escucha en este momento reciban reciban esta unción gloriosa santa especial que Dios está derramando sobre todos ustedes en este momento recibe la con gratitud unción Dios te está uniendo recibe esta unción 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 ese aceite está cayendo sobre todos ustedes y sobre mí Dios nos está uniendo unción 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 recibe la unción en el nombre de Jesús recibe esta unción quiero que toques a los que están a tu lado alcánzalos en el hombro en la espalda y comunícales la unción de Dios recibe la unción de Dios en el nombre de Jesús unción Dios te está uniendo unción 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 Dios te está uniendo reciban esta unción es probable que algunos descansen en el espíritu es probable que algunos tengan la sensación de estar o sentirse flotando es probable que sienta como que la cabeza te da vueltas o que pierdas fuerza en tu cuerpo y descanses recibe la unción de Dios nos está ungiendo el todopoderoso el amor de los amores te está ungiendo recibe la unción unción Dios te unió Dios te está uniendo recibe la unción bendito sea Dios que te ha elegido que se ha fijado en ti y te une recibe la unción en el nombre de Cristo Jesús recibe la unción mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del espíritu santo mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del espíritu santo mi vida nunca más será igual unción unción alabado sea el Señor amén 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 siéntense vamos a dedicar un tiempo para dar gracias a Dios este es el momento yo quiero darte gracias Señor por tu fidelidad por tu grandeza por tu poder porque Señor tú estás con uno con nosotros conmigo de manera poderosa sobre todo en los momentos difíciles yo quiero darte gracias Señor porque tú sabes que estos días que mi familia y yo hemos estado viviendo son unos días muy duros y tú has estado en medio de ellos Señor no puedo quedarme con la boca cerrada sin decirte gracias gracias por todo lo que tú has hecho Señor lo que hiciste lo hiciste bien te pareció bien y nosotros te damos la gloria y la honra a ti gracias por esta comunidad Señor porque sin ella no creo que hubiese podido sostenerme ha sido mi apoyo espiritual Señor en estos días tan difícil del fallecimiento de mi papá estuvo la comunidad orando y acompañándonos de una manera tan grande y poderosa gracias Padre Darío porque sus enseñanzas me prepararon para hacer frente a ocho meses difíciles muy difíciles de manera familiar como nadie se puede imaginar gracias Dios por todo gracias Señor tú sabes Señor lo que lo agradecida que me siento de manera espiritual y lo que extraño de manera humana a mi papá gracias Señor gracias Dios alabado sea Señor gloria a ti gracias Jesús gracias Señor yo quiero darte gracias Señor porque mi matrimonio de casi 28 años estaba a punto de colapsar pero tú Señor me ha confirmado que no será así por eso te doy gracias gracias bendito y alabado sea gloria a ti gracias Jesús gracias Señor yo le quiero dar muchas gracias a mi Jesús y a la Santísima Madre de una manera muy especial por la recuperación del Padre Darío porque ya nos lo trajo a enseñarnos a seguir el camino gracias gracias Padre Darío gracias porque Dios lo quiere mucho y lo trajo a nosotros para que siguiéramos para complicarles la vida no Padre esa complicación me gusta Padre gracias Señor muchas gracias gloria a ti gracias Señor gracias que bueno que lo ve así buenas noches yo continúo diciendo lo que decía la hermana quiero darte gracias Señor porque esta noche ha sido hermosa Señor así como hubo tanta lluvia antes de que empezáramos yo decía bueno Señor tú sabes por qué venimos y por qué estamos aquí gracias Señor por ese hermoso encuentro gracias Señor por esa unción tan hermosa tan cariñosa pero mucho más quiero darte gracias Señor porque tenemos al Padre Darío aquí de nuevo con nosotros gracias Señor porque escuchaste todas las oraciones de esta comunidad pidiendo por su salud Padre yo quiero decirle que yo lo quiero mucho gracias igual y yo me alegré tanto de yo verlo que yo me sentí como una niña como de 3 o 4 años cuando yo vi que usted llegaba y decía Dios mío mira llegó el Padre yo por poco me le caigo atrás Padre y lo agarro y lo abrazo así así que gracias Señor por ello gracias Padre porque está mucho mejor también amén gracias pasamos a los testimonios de la internet iniciamos con Margarita y damos la bienvenida a los demás cuánta alegría es saber que usted está mucho mejor Padre Darío ya lo extrañaba gracias le pido a Dios que derrame una sanación especial sobre usted para que siga evangelizando hoy ha sido una noche súper especial la presencia del Espíritu Santo la pude sentir en lo más profundo de mi ser que hermoso momento cuando se estaba lavando en lenguas las canciones fueron muy profundas que la Virgen María cubra con su manto siempre esta página para que nunca se dejen de transmitir estas oraciones que dan vida a muchos por el mundo bendiciones a todos bendito sea gloria a ti Jesús santo eres tenemos Alejandra solo tu señor tu y nada más que tu seas mi fortaleza mi vida mi todo que no tenga que buscar nada más que no sea estar en tu presencia mi Dios toma mi ser y haz lo tuyo lléname de ti y toma el control total de mi vida bendito y alabado seas por siempre Señor gloria a ti Jesús gracias Jesús gracias Señor bendito y alabado nos llega ella es Alba Señor mi corazón solo anhela conocerte ser amiga tuya que me conozcas que me conozcas por mi nombre te pido no te alejes de mi ayúdame a perseverar en la oración porque quiero que al final de mi vida en este mundo pueda gozar de tu gloria allá en el cielo te amo y soy toda tuya Jesús bendito seas alabado gloria a ti Señor alabanza gracias Señor gracias Señor tenemos a Flor Reasco gracias Señor por el Padre Darío y que alegría escucharlo excelente enseñanza sobre el mal en la fe me anima a buscar más a Dios y desde Londres un cordial saludo para los hermanos bendiciones alabado sea alabado sea gloria a ti gracias Jesús gloria a ti Jesús tenemos a Paola si mi buen pastor solamente en ti confiaré ruego que me llenes del Espíritu Santo para que él sea mi guía en este caminar que me lleve a una relación plena contigo y con el Padre inunda mi vida de ti que no pueda vivir respirar sin alabarte ni orar eso te pido santidad en mi vida y presencia tuya bendito seas gloria alabanza alabado sea gloria a ti gracias Jesús bendito eres Señor Cristina Vargas gracias Señor por un año de vida que cumplí ayer por darme la oportunidad de conocer esta mi comunidad gracias por el Padre Darío la Virgen Milagrosa lo cubra con su manto siempre bendito sea Santo Dios gloria a ti mi Señor Eduardo Durán nos llega gracias Señor por tu bondad hacia nosotros por ser tan maravilloso ayúdame a nunca perder la fe y te alabo y te glorifico Señor te amo Señor bendito seas alabado sea alabado sea gloria a ti santo eres gracias gloria a ti Jesús tenemos a Alicia Susana monasterio te doy gracias Señor por sentir tu presencia en la oración de esta noche gracias Señor gracias Espíritu Santo amén bendito sea gloria a ti gracias gloria a ti Jesús gracias Señor tenemos a Carla Torres Carla nos escribe gracias Dios por la unción por sentir tu presencia tan hermosa desde mi hogar por dejarme ver como tocas a mi familia aunque están en otro cuarto por ver como derramas sanación sobre el mundo entero te doy gracias Señor alabado sea alabado sea gloria a ti gracias gloria a ti mi Señor gracias Señor tenemos a Claudia López un millón de gracias Señor por permitirme sentir tu presencia gloriosa gracias por la salud del Padre Darío bendito sea el Señor gracias gracias bendito y alabado gracias Señor gracias tenemos a Yadira ella nos dice que lo envía desde Bucaramanga esto es en Colombia damos la bienvenida gracias Dios gracias esta comunidad sigue bendiciendo al Padre Darío y todos sus servidores bendícelos siempre amén bendito seas alabado sea gloria gracias vamos a escuchar dos o tres testimonios más gracias mi Dios por tanta bendición es tan grande tu misericordia como tu amor gracias solamente a ellas tú me bendices y te amo mi Señor gloria a ti Jesús gracias bendito bendito seas bendito seas Laura Morales gracias Señor por la liberación y la misericordia Jesús viene a ungirnos deja sentirla con fuerza y poder esta noche maravillosa te alabamos por la vida del Padre Darío y damos saludos desde Carolina del Norte bendito sea el Señor gracias alabado sea Jesús gloria a ti gracias Gris Pratt Padre Darío Dios lo bendiga lo conserve muchos años como nuestro guía le siga dando salud le bendiga bendito sea Dios saludos desde España Amén y uno último es de Lisbeth Serpa Dios les bendiga con amor desde Venezuela gracias por la presencia del Padre Darío un tema muy especial que nos habló del Señor con autoridad en el Padre los quiero mucho bendito y alabado gracias Señor gloria a ti Jesús muy bien Ave María Purísima Ave María Purísima corazón de Jesús corazón de Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo el Señor esté con ustedes que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre esta asamblea terminado pueden ir en paz queremos gracias a Dios mi Dios está vivo Él no está muerto mi Dios está vivo Él no está muerto mi Dios está vivo Él no está muerto lo siento en mi corazón lo siento en las manos lo siento en los pies lo siento en el alma lo siento en todo mi ser hay que nacer del agua hay que nacer del Espíritu de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer del Señor hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer del Señor del Espíritu de Dios Gracias por ver el video.